A la antigüita Y de lo nuevo, nuevo para que lo bailes con sabor Que bonita se ve y ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Besa como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz El bestia que quiera, le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Seré de estas dos, una y sin carenita Tengo mucho amor y mi vida, a tirar para ti Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Usted no es opción, es sufriré Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y que machín suena En ritmos a sazón en la frecuencia, hija ¡Esto es yo lo que quiero! Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Seré de estas dos, flores y carenitas Tengo mucho amor y mi vida, a tirar para ti Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Usted no es opción, es sufriré Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita